¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! ¿Está Don Ramón? ¿De parte de qué? ¿Está o no está? ¡No está! ¡Gracias! ¡De nada! ¡¿Qué?! ¡¿Qué cosa?! ¡¿Qué?! ¡¿Está tu madre?! ¿De parte de qué? ¡¿De parte mía?! ¡¿Sí está?! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ay, ya cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Que me desespera! ¡Ay, mami! ¡Ya cállese! ¡Que no estás viendo que estamos! ¡Ya se está acabando todo el pase! ¿Cállese!